Buenos días iluminadores y DJs. Hoy vamos a tratar de responder una consulta que siempre me hacen consultas similares a esta, así que bueno, viene bien. Me dicen cómo puedo hacer el efecto de los parLED de este vídeo, que enciende un parLED, luego otro y así sucesivamente. Vamos a ver, el vídeo es este. Enciende este parLED, después se suma este, se suma este, se suma este. Bueno, ven cómo va haciendo esa secuencia. Bueno, eso quiere hacer, y además su duda es que tiene distintos equipos. Tiene dos parLED LP001, dos LPC007, bueno, y me nombra otros equipos que al final me dice que no los usaría. ¿Cómo hace ese efecto? Lo que yo siempre les digo, para que no se vuelvan locos, es que hagan secuencias manualmente, paso por paso, vayan haciendo lo que ustedes desean en la secuencia, ¿no? Les voy a dejar acá arriba en las tarjetas el vídeo donde explico la forma en que programo yo, la forma avanzada, digamos, de programar. Acá voy a tratar de hacerlo bastante más simple, ¿sí? Y saltándome muchas explicaciones de muchas cosas, para que, bueno, no se haga tan largo este vídeo y sea un poco más simple para la gente que recién arranca. A ver, vamos a tratar de hacerlo primero de forma manual, como les digo que les recomiendo, y después vamos a tratar de usar esto de los FX, que nadie los entiende, es bastante complicadito eso. Entonces, bueno, acelero y no les explico. Vamos a apretar este ícono primero para abrir el panel de creación de secuencias. Acá yo normalmente lo trabajo en modo transparente, que es como explico en el otro vídeo que les dejo acá arriba. Para estos fines simples vamos a usar el modo estático, este modo static, en el cual se graban todos los canales de todos los equipos. Este simbolito me marca qué equipos van a ser afectados por esta secuencia, ¿ok? Qué equipos van a tener grabados cambios en los canales. Y como ven, selecciona todos los equipos. Acá justamente puse estos cabezales, además de los parles, para hacer esta diferencia en la programación. Vamos a seleccionar los cabezales, apretando acá seleccioné los cuatro cabezales estos, y los voy a eliminar de esta secuencia. O sea que esta secuencia no me grabe nada de los cabezales. Para eso puedo presionar acá, que dice Remover los fixtures seleccionados de la secuencia. Entonces, vean qué pasa con estos simbolitos cuando yo aprieto acá. Desaparecen. Entonces, en este momento esta secuencia que yo estoy creando va a grabar solamente valores para los canales que afecten a estos cuatro parles, no a los cabezales. ¿Para qué hago esto? Para poder grabar una secuencia para los parles, y luego otra secuencia para los cabezales. Y después poder combinar esas dos secuencias. Bien, si bien están hechas en el modo estático, que en realidad debería hacerlas en el modo transparente para poder combinarlas, como he eliminado los cabezales, no va a grabar ningún valor de canal para estos cabezales, entonces voy a poder combinarlas después. Es como si hubiera hecho secuencias transparentes, pero grabando todos los canales de todos estos cuatro parles, ¿sí? Y luego voy a hacer lo mismo con estos cabezales. Bueno, vamos a hacer esto manualmente. Estamos en el paso 1. Entonces, quiero que estos parles enciendan de color rojo. ¿Qué paso? Ah, tengo seleccionado. Bueno, vamos a seleccionar entonces estos cuatro parles. Voy a poner Open. Open, y voy a poner el color rojo. Para que vean acá qué está pasando. Bueno, tengo los cuatro parles en color rojo. Yo no quiero esto. Yo quiero que estos tres estén apagados. Le pongo el Closed, y que este únicamente el primero quede encendido. En este primer paso. Bueno, vamos a hacer un segundo paso. En este segundo paso, ¿qué quiero? Que además del parles primero, el segundo también esté encendido. Entonces, abro el Shooter del segundo. Vamos a hacer un tercer paso. Entonces, deselecciono, selecciono el 3, pongo el Open. Paso número 4. Deselecciono, selecciono el 4, pongo el Open. Bueno, ¿qué pasa si yo reproduzco esta secuencia? Ok. 1, 2, 3, 4. Si quiero seguir haciendo esta secuencia, voy creando más pasos, y voy haciendo lo mismo. Si, voy encendiendo un parled u otro en esta secuencia, de otra manera diferente, como yo quiera. Puedo hacer cualquier cosa loca que se me ocurra, de esta manera. Para mí no es complicado. Para mí esto es lo más simple del mundo. Bueno, les voy a explicar la otra forma que debería ser la simple, pero que la verdad para mí es más complicado que hacerlo a mano, paso por paso. ¿Qué sería? A ver, vamos a hacer pelota todo lo que hicimos. Esto lo vamos a borrar. Borramos. Acá estamos en el paso 1. ¿Bien? Previamente vamos a seleccionar estos 4. Les vamos a poner el color verde ahora, para diferenciarlo, no sé. Vamos a usar estos FX. FX Generator, dice. Bueno, vamos a apretar esto. Acá tenemos para seleccionar, creo que apenas lo abren aparece así. Tienen que seleccionar distintos efectos, chase, cascada, bueno, tiene un montón de cosas. Este chase haría esto. Acá les muestra una idea de lo que va a hacer. Tienen para seleccionar otras cosas a ustedes que no se las muestra. Si acá ponen que cambie la dirección, sigue haciendo lo mismo. Mientras que cuando haga la secuencia no la va a hacer así, la va a hacer al revés. La va a hacer como dice acá, con la dirección invertida. Bueno, podríamos hacer esto. Podríamos hacer otra, que creo que es esta. Sí, cascada. Esta cascada sería más o menos lo que vimos en este efecto. Bueno, hay varias más. No sé, flip flop, qué sé yo. Y cada una tiene variantes. Bueno, el tema que acá tienen que seleccionar el shooter. Ustedes podrían seleccionar otra cosa para que esto actúe. En este caso vamos a seleccionar el shooter nosotros para que haga este efecto. El shooter es esto, el closed y el open. Vamos a ver este efecto cascada. ¿Qué hace? Acá estamos en la secuencia y en el paso 1. Acá no muestra nada. O sea, acá no muestra al Magic 3D qué va a hacer esto. Vamos a poner generar. Bueno, parece que no hizo nada. Podemos agarrar o no a esto, no importa. Vamos a dejarlo abierto. ¿Qué pasó? Acá vemos que dice 8 pasos. Me generó 8 pasos en esta secuencia. Podemos ver el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Pasan viendo acá el 3D. Voy a poner esto acá para que se entienda mejor. Paso 4, paso 5, paso 6, paso 7 y paso 8. Si yo reproduzco esto. Paso 4, paso 6, paso 7 y paso 8. Esa es la secuencia. ¿Ok? O sea, nos hizo 8 pasos en esta secuencia que va activando, va abriendo y cerrando el shooter de los distintos equipos que tenemos seleccionados. Ojo con eso, los que tenemos seleccionados. ¿Bien? Bueno. Acá pueden ir jugando. Ustedes como vieron hay un montón de cosas. Entonces, esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a parar. Y vamos a grabar esto. Grabar como. Vamos acá a pruebas. Vamos a poner para re-leds. Y grabamos. Ahora, vamos a hacer otra secuencia. Vamos a apretar acá para crear una nueva secuencia. Como ven, como estamos en estático, me selecciona otra vez todos los equipos. A todos les pone este simbolito como de una estrella, diciéndonos que está afectando los canales de todos estos equipos. Bueno. Ahora vamos a hacer una secuencia solamente de estos cabezales. Entonces, vamos a seleccionar estos cuatro parles. Vamos a sacarlos de la secuencia presionando en este icono. ¿Bien? Entonces tenemos únicamente los cabezales afectados por esta secuencia. Ahora, vamos a seleccionar estos cabezales. Vamos a poner un color para estos cabezales. No sé, el celeste. Y vamos acá a este fx. También le vamos a dejar que actúe sobre el shooter. Y le vamos a poner otro efecto. No sé, a ver este flip-flop que hace. No. A ver otro. Bueno. Eso hace una cosa media loca que puede estar bueno. Vamos a poner generar. Me hizo cuatro pasos. Vamos a ver qué hace. Bueno. Me hizo esa secuencia. Ese chase con los cabezales. No nos vamos a complicar más que eso por ahora. Entonces, esto vamos a grabarlo. ¿Cómo? Le vamos a poner acá en pruebas. Cabezales. Grabar. Ahora, cerramos el panel de creación de secuencias. Abrimos el que list. Tiramos acá la secuencia de parles en esta primera fila. Y la secuencia de cabezales en la segunda. Y vamos a ver qué hace esto. Bueno. Presionamos acá en el play de los parles. Ahí están los parles. Haciendo la secuencia que habíamos grabado. Si le damos play a los cabezales. Empiezan los cabezales a hacer también lo que habíamos grabado. No se pisa una secuencia con otra. Se combinan. Porque habíamos tenido la precaución de sacar de la secuencia primero los parles. Y después los al revés. Primero los cabezales y después los parles. Si queremos grabar esto como un que list. Presionamos en este botón. Perdón. Presionamos en este botón. Claro. Antes había hecho algo. Quedó con ese nombre. P y C. Ya me lo grabó con ese nombre. Bueno. P y C. Grabar. Emplazar. Hice un libro. Ahora acá vamos a tirar este P y C en este botón. Deque. Para poder encender o apagar esto desde acá. Un detalle que me faltó explicar. Si ustedes vean esto. Ustedes dan play acá. Paran. Y no se apagan los parles. Hay gente que quiere eso por ahí. Pero bueno. Lo normal es que ustedes quieran que cuando apaguen esta secuencia se apaguen los equipos. Entonces tienen que tildar esta opción que dice que restaure los valores. Cuando se para la secuencia graban este que list. Y ahora sí. Dan play. Paran. Dan play. Paran. Ok. Cuando paran se apagan los parles o los cabezales según que secuencia sea. Y desde acá. Bueno. Nada. Cuando apagan se tiene que apagar. Casi me olvido de explicar algo. Para que estas dos secuencias puedan combinarse. Puedan ejecutarse al mismo tiempo. Tienen que ver cómo tienen configurado su Queue List. Presionan acá. En este simbolito de engranaje. Digamos. De configuración. Tienen que fijarse que tengan activada esta opción. Que dice Queue Multiselect Always Enabled. Que puedan seleccionar varias Queue al mismo tiempo. Y que más. Había otra cosa más acá. Esta opción tiene que estar destildada. Ok. Vean lo que pasa. Si yo tengo esto tildado. Y si tengo esto tildado. Acá. Si yo presiono. Si yo activo esta secuencia. La otra se para. Ven. Yo activo la secuencia de los cabezales. Se desactiva la de los Parleds. Y cuando termine la de los cabezales. Va a empezar la de los Parleds. Por ahí hay gente que quiera hacer eso. Actúa primero una secuencia. Después la otra. Bien. Eso siempre me olvido de explicar. Cuando muestro videos de secuencias. ¿Sí? De esta forma. Actúa una secuencia. Luego la otra. Y así indefinidamente. Si quieren combinarlas. Tienen que poner acá. Desactivar esta opción de Queue. Y activar esta opción del Queue Multiselect. Entonces ahí sí. Pueden ejecutar las dos secuencias al mismo tiempo. Que estén los cabezales y los Parleds al mismo tiempo. Funcionando en este caso. Si esta información te sirvió. Dale like. Y suscríbete al canal con la campanita. Para recibir notificaciones de los últimos videos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.